Estoy acompañado del señor Gobernador del Departamento del Cauca, por el señor Director Nacional del Instituto Nacional de Vías, el Ingeniero de la Torre, el Subdirector, el Ingeniero García, todo el equipo del INVÍAS. Se encuentran con nosotros el representante de la Unidad de Gestión del Riesgo, igualmente nuestro Alcalde del Municipio de la Sierra, los Comandantes Coroneles de la Policía del Ejército Nacional y los demás funcionarios que nos acompañan, algunos alcaldes aquí con nosotros. Gracias a todos los periodistas. Hoy venimos a darle una gran noticia al sur del país, al Cauca, a Nariño, a cumplir la palabra empeñada. Nuestro presidente el día 9 de enero, cuando ocurrió la tragedia de la Panamericana del Municipio de Rosas, hizo muchos compromisos que vendrá a honrar en los próximos días, pero había uno que era para él muy importante, y es el que tiene que ver con la conectividad, la que permitiera que las tractomulas, los camiones y los vehículos pudieran circular entre el sur y el centro del país. Estaba desconectada desde el 9 de enero, el norte del departamento del Cauca y el departamento de Nariño, como consecuencia de los derrumbes que ocurrieron en el municipio de Rosas. Y el presidente hizo un compromiso y nos dio una orden, a mí como ministro de transporte, al ingeniero La Torre y a todo el equipo de LIMBIAS, como instituto de vías, y lo hizo frente a los gobernadores y al pueblo colombiano. Y era que hoy se iba a entregar el paso a través de la vía alterna, de la depresión a la sierra, y de la sierra a Rosas. En los próximos minutos empezará a transitar, después de un fin de semana, de trabajo con los camioneros de nuestro país, la ACC de Nariño, Cauca, quienes con sus tractomulas pasaron por estas vías, se verificaron los temas de las curvas, la situación de la entrada al municipio de la sierra, con quienes valga la pena advertir, nos hemos reunido recientemente con su alcalde y representantes de la comunidad, por preocupaciones que nos han expresado, todas las cuales hemos escuchado y estamos atendiendo. Y se pudieron entonces verificar las condiciones en que se encuentran las vías para el paso de nuestras grandes tractomulas, que llevan, pues, digamos, la gran carga del país, de un lado para el otro del departamento del Cauca. Hoy, como beneplácito, con reconocimiento al director de LIMBIAS y a todo su equipo, al constructor, encabezado por el ingeniero Pedro Contecha, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, en cabeza de Javier Pava, quien ha hecho fluir los recursos para que esto sea una realidad, y para la comunidad de la sierra decirles que les quedará, lamentablemente por el hecho del derrumbe, pero les quedará para su beneficio, una vía de 32 kilómetros, que antes era una trocha donde solo circulaban motocicletas y algo pequeño de vehículos, por aquí van a transitar una vía pavimentada, vehículos de todo tipo, incluyendo tractomulas. Así que hoy, para todos y todas, el gobierno del cambio históricamente, frente a lo que han sido crisis y situaciones similares en el pasado, nunca en un mes y una semana, habíamos entregado una vía en funcionamiento, que se va a complementar a final de esta semana, con la entrega de la variante de 2.1 kilómetros, que une los dos puntos de la variante afectada por el derrumbe. Las lluvias, la crisis del invierno de la semana pasada, impidió que se pudiese colocar en funcionamiento el puente y hacer la fundición. Eso va a ocurrir entre hoy y el día de mañana, y se espera que el próximo lunes, si el clima nos siga ayudando, se entregue esa variante en presencia de nuestro presidente Gustavo Petro. En nombre del gobierno del cambio a todos, a las comunidades, a los transportadores, a nuestros miembros de la policía, al ejército nacional, que han puesto su empeño y su compromiso. En nuestros arquitectos, ingenieros, trabajadores, en la dirección nacional del INVIAS y su equipo. En todos y cada uno de los funcionarios de las gobernaciones de Nariño y del Cauca, a la gestión del riesgo, y a todos, un reconocimiento, porque aquí se ha demostrado que unidos se logra todo y aquí se ha demostrado que no ha habido ningún tipo de tropiezo, las comunidades, el orden público, todo ha trabajado de la mano. Así que cumplimos, cumplimos un compromiso y esperamos la variante de la próxima semana esté en funcionamiento. Le hemos pedido a la comunidad del municipio de La Sierra, de la Depresión y de Rosas, una semana más de paciencia y vamos a poder entregar esa variante. Así que ahora, en los próximos minutos, se empezarán a desfilar nuevamente por una vía habilitada perfectamente, mulas, tractomulas, vehículos de todo tipo. Señor Director Ingeniero La Torre, muchas gracias, le doy la palabra para que usted le comparta a nuestros colombianos, a nuestros caucanos y nariñenses, qué estamos haciendo, cómo va a funcionar y a operar el tráfico y qué más viene dentro de estos proyectos, porque no solamente es esta variante, esta vía, también vienen compromisos de inversión por la unidad de gestión del riesgo para habilitar otras vías.